Grama TV I will be there soon To wake you so desperate I will be there soon Well, we came from three wins consecutively, the attitude has been very good But today we have lost intensity, we have pardoned, we have left a lot of spaces Especially in the first two quarters, the intensity has been very, very bad We have paid a lot, we have pardoned And the truth is that everything we have worked during this week And during these three weeks, we have not seen Sleep time No, bueno, llevamos una racha buena, el equipo estaba bien, lo que pasa que hoy era en el calentamiento semilla que no los veía bien, no estábamos con las marcas, los pases no son fuertes, en los movimientos de partidos nos hemos hecho buenos, ellos son sus superiores y ya nada más que decir, nos han metido siete porque nos hemos merecido. Seguiremos luchando, yo creo en los chavales, porque hemos hecho partidos muy chulos, como el de la semana pasada contra un buen rival, mucho mejor rival que este, pero hoy no ha sido el día para tirar cohetes, entonces lo que tenemos que hacer es levantar cabeza, seguir animando a los chavales, yo sigo creyendo en ellos, aunque me cueste, e intento tirar esto para adelante como sea. Trabajarajari, alej! A-e-e-e! 2 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos arriba en la clasificación en cuanto a la temporada y es lo que cuesta un poco el mantenerse ahí arriba siempre es difícil y no hay que relajarse en ningún momento y bueno vamos partido a partido, esta semana tenemos un partido más y bueno hemos trabajado para ello y vamos a ver qué tal.